Ahoga mi pecho La terrible angustia De no hallar consuelo Ni felicidad Un amor ingrato Marchito mi vida Trunco mi esperanza Mi fe y mi soña Trunco mi esperanza Mi fe y mi soña Música La terrible angustia De no hallar consuelo Ni felicidad Un amor ingrato Marchito mi vida Trunco mi esperanza Mi fe y mi soña Trunco mi esperanza Mi fe y mi esperanza Mi fe y mi soña Pido al Dios eterno Que me dé un consuelo Que me dé un consuelo Él solo me ha visto En mis noches llorar Mientras que mi cuerpo Solo por el mundo Rumbo hacia la tumba Pronto llegará Pido al Dios eterno Que me dé un consuelo Que me dé un consuelo Mientras que mi esperanza Solo por el mundo Rumbo hacia la tumba Pronto llegará Pronto llegará Pronto llegará Pronto llegará Mi amor está sediento y no puede sufrir esta pasión Dale vida aunque sea con tu aliento, no mates este triste corazón Mi corazón de amor está sediento y no puede sufrir esta pasión Dale vida aunque sea con tu aliento, no mates este triste corazón Las horas de dolor que mi alma siente, esperando un amor que nunca llega Hoy se va consumiendo aquí en mi mente, con el recuerdo de tu gran pasión Las horas de dolor que mi alma siente, esperando un amor que nunca llega Hoy se va consumiendo aquí en mi mente, con el recuerdo de tu gran pasión Te amé con ansias loca yo, mas todo lo olvidaste tú Mi vida te entregue mujer, también mi corazón Y a cambio de este amor me das, la hiel del sufrimiento así No es justo que me mates ya, haciéndome sufrir No es justo que me mates ya, haciéndome sufrir Hoy vengo yo a contarte, lo mucho que he sufrido No olvido, no olvido y más recuerdo, los días que han pasado Tal vez a tu memoria, no lleguen ya mis recuerdos Tú piensas en olvidarme, en cambio yo más te quiero Tú piensas en olvidarme, en cambio yo más te quiero Yo quisiera que sientas, latir mi corazón Pensando en olvidarme, pensando en que eres mía Y calmes mi dolor Tal vez a tu memoria, no lleguen ya mis recuerdos Yo pienso que al evocarte, aumentas en mi pasión Yo pienso que al evocarte, aumentas en mi pasión Yo pienso que al evocarte, aumentas en mi pasión He grabado un tatuaje de tantos recuerdos de un tiempo mejor Sus vivos colores fingen el paisaje De tardes que fueron, de tardes que fueron mis tardes de amor Entre un rojo vivo y un azul de cielo O al sol que se oculta, se va un corazón Hay nubes muy blancas, que imitan el hielo Que imitan el hielo, que ponen la vida, radiosa razón En noches de luna Se agranda el paisaje, se avivan los tintes Con pierdo dolor, me duele muy hondo Me duele el tatuaje, me duele la vida Me duele la vida por falta de amor Entonces cual cisne doblando mi cuerpo Me duele la vida por falta de amor Me duele la vida por falta de amor Me duele la vida por falta de amor Allá en mi interior Retoco la línea Revivo el recuerdo Y siento que nace, y siento que nace De nuevo el amor Y siento que nace, y siento que nace De nuevo el amor